Y el diario ABC Color celebró sus 49 años de existencia en su sala de redacción con autoridades del gobierno, invitados especiales, directivos y periodistas de la firma. La redacción del diario Finamente Decorado fue el escenario principal para el agasajo por los 49 años del diario ABC Color. Autoridades del gobierno, dirigentes políticos y deportivos y personalidades de diferentes ámbitos de la sociedad, quienes participaron de los festejos, destacaron la importante labor que desarrolla ABC Color en favor de la sociedad. Hablar de ABC Color es hablar de la identidad de nuestro pueblo, de la búsqueda de la verdad, de encaminar siempre la información que el ciudadano requiere. Y principalmente la bandera que ha sido siempre de ABC Color de acompañar los hechos tal cual como son. Y del gobierno vemos el trabajo de la prensa como los grandes aliados en el trabajo de transparencia, de acceso a la información pública. Así que solamente felicitar a toda la familia de ABC Color. Se hace sentir como un diario que marca la agenda en la República del Paraguay. Y bueno, eso es muy saludable porque muchas denuncias en un país débil institucionalmente, con muchos problemas en nuestro sistema de justicia. Es muy importante que la prensa un poco actúe de la manera que actúa. Es un medio que ha sido importante en la democracia del Paraguay, en la lucha contra la corrupción. Así que realmente estamos ante un año más de una institución que representa sin duda alguna la prensa como un símbolo de la democracia en el Paraguay. El vicepresidente de la República, Juana Fara, destacó el trabajo crítico del diario ABC Color, que sirve como contrapeso a la gestión del gobierno. Tenemos que saber recibir, tenemos que saber entender. Por eso es que es un contrapeso válido, como todos los medios de prensa. Todos los medios son contrapesos válidos. Así que felicidad de ABC. Blanca Ovelar compartió una experiencia vivida durante su infancia con el diario ABC Color. Recuerdo que cuando salió el primer número, mi padre se fue muy feliz a mi casa y tengo el recuerdo de eso. Yo estaba en el primer grado y se fue muy feliz a mi casa porque mostró un diario más pequeño que la tribuna, que él tenía que doblar para leer y lo que más destacó era que el diario no tenía que doblar y que tenía colores. Eso fue lo más extraordinario. Fundado el 8 de agosto de 1967 y clausurado el 22 de marzo de 1984 por defender la libertad de prensa durante el régimen de Alfredo Stroessner, a casi medio siglo de existencia, ABC Color sigue innovando mediante otras plataformas de comunicación como ABC Digital, ABC TV y ABC Cardinal. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.